qué tal estáis familia bienvenidos bienvenidos a snack 2 y vamos a realizar este vídeo en el día de ayer pero prácticamente no tuve tiempo y quería informarme mejor de lo que estaba ocurriendo con este paisaje catastrófico que estamos teniendo en españa si la información importante en el día de hoy es lo que está ocurriendo no porque estas fuertes inundaciones que han azotado el este y el sur de españa han dejado muchísimas víctimas muchos fallecidos más de 100 por el momento en la comunidad valenciana en castilla la mancha en murcia andalucía y otros puntos también de españa sin embargo lo más catastrófico lo más fuerte ha caído todo prácticamente en la comunidad valenciana una de las grandes preguntas que se está haciendo todo el mundo porque a día de hoy aún sigue la situación en alerta roja pero ya no tan sólo por las lluvias y esta gran catástrofe que aún sigue todavía sino por todas aquellas personas que prácticamente lo han perdido todo incluso hay fallecidos y el gobierno parece que no espabila y no hace prácticamente nada se están viendo cosas que realmente nunca habíamos visto no obstante las imágenes que estamos viendo entre fotografías y vídeos de este gran desastre que ha ocurrido sobre todo como os mencionaba en la comunidad valenciana se pueden observar son velosos vehículos atascados en las vías a causa de los escombros dejados por las riadas y las crecidas de los ríos han hecho que todo esto se convirtiera en un caos a lo que se añaden naturalmente grandes daños importantes tanto en viviendas y otras edificaciones y mientras tanto como yo decía anteriormente el gobierno español decretó tres días de luto oficial para las víctimas que dejó este fenómeno meteorológico los departes se han anulado se han parado todo prácticamente el país está sin actividad por esos tres días por esto que ha ocurrido con la dana se habla de las especulaciones de geoingeniería aquí no quiero entrar mucho en este tema porque realmente creo que no es el momento ya sabemos cómo funciona el uso de la ingeniería para cambiar el clima deliberadamente y para paliar los efectos negativos del calentamiento global es una de las hipótesis una de las cosas que se ha hablado durante estos dos días en las redes sociales y como os decía no vamos a entrar en esto por respeto a las víctimas y a todas aquellas personas que lo están pasando hasta este momento hasta el día de hoy muy mal no obstante como os mencionaba muchas personas se están achacando a que todo esto puede ser provocado es decir la dana existe esta situación ha existido prácticamente todos los años pero esta vez quizás ha ido un poco más lejos por esta situación por esta teoría de la conspiración solo que esta vez como os mencionaba ha sido aún mucho más catastrófico y además las imágenes y los vídeos como os mencionaba lo dicen todo pero no podemos olvidarnos naturalmente que la naturaleza tiene cambios y ciclos la tierra se regenera y no siempre son las cosas de lo que pensamos con el tema de estas teorías conspirativas por lo tanto como os mencionaba no voy a especular nada sobre este tema quizás más adelante podamos entrar en materia y ver si realmente ha sucedido algo parecido clave e importante lo que ha pasado con respecto a otros años si ha habido alguna manipulación no obstante desde esnaque 2 aquí frank presente solo puedo dar ánimos y todo mi apoyo a todas aquellas personas aquellos paisanos digo paisanos porque yo me encuentro también en la comunidad valenciana que han sido afectados y que por desgracia se perdieron bastantes vidas aunque lo material también a veces aunque se diga que no es importante es importante es el trabajo de toda una vida perdida en unos instantes y como os mencionaba anteriormente quiero dedicarme directamente al gobierno de españa encabezado por ese número uno llamado pedro sánchez espero que pedro sánchez ayude y diga la verdad y diga porque antes no se alertó a la población de la comunidad valenciana sobre todo donde ha sido la gran catástrofe en valencia dice que va a ayudar que va a ayudar con todo lo disponible que va a abrir la caja de pandora del gobierno si hace falta incluso la de la comunidad europea pero quiero resaltar algo muy importante y no quiero entrar en temas polémicos sobre todo con la política si esto que ha dicho es verdad espero que sea verdad porque todavía estamos esperando que también con lo ocurrido hace unos años con el volcán de la palma que entró en erupción y dejó a muchas personas sin hogares aún siguen a día de hoy después de dos o tres años esperando esas ayudas porque todavía se encuentran sin casas y sin nada y sin embargo personas gente que viene de fuera y que vienen de alguna u otra forma a hacer daño al país les están remodelando con millones de euros instalaciones y no quiero seguir creo que es mejor dejarlo aquí y de alguna u otra forma continuar con un extracto de algo que os iba a enseñar hoy estaba preparado y por casualidad pues mira referente se puede decir que no es lo mismo pero es un misterio lo que vamos a ver a continuación no obstante vuelvo a repetir toda mi solidaridad mi apoyo para todas aquellas personas que han sido afectadas y aquellos que han tenido pues familiares fallecidos en este momento vamos a ver qué es lo que teníamos para el día de hoy brevemente pero un misterio siempre es importante reflejarlo en snack 2 a lo largo de los años se ha observado numerosos fenómenos misteriosos en los cielos que desafían toda explicación desde objetos extraños de colores variados que unos atribuyen a meteoros y sin embargo otras personas en el mundo del misterio y la conspiración lo mencionan como objetos de otros mundos hasta espejismos sobre las nubes representando ciudades y figuras que mientras las fuentes oficiales aseguran que todos representan refracciones de la cámara que refleja algo cercano y lo proyecta sobre los cielos otros entusiastas del misterio piensan que no todo es así como el monolito capturado recientemente de color oscuro que no tiene una explicación de hecho hace unos días realizamos un vídeo muy curioso de lo sucedido en tailandia no sé si lo recordaréis lugar donde apareció este misterioso pilar oscuro sobre el cielo de hubo algo que hasta el momento vuelvo a repetir no tiene explicación o por ejemplo esa nube que precisamente también fue motivo de vídeo en ese mismo día sobre nueva zelanda que aunque tiene explicación al ser una nube que se aprecia perfectamente no se comprende el misterio que puede rodear en sí a esta nube que aparece en el mismo lugar en diferentes ocasiones a lo largo de los años y así naturalmente podríamos estar hablando de estos fenómenos extraños en nuestros cielos durante mucho tiempo o incluso podríamos hacer un vídeo muy largo pero recientemente se ha observado otro fenómeno celeste inusual en el sur de australia que captó la atención y despertó sobre todo la curiosidad las imágenes de vídeo revelan lo que parece ser una estructura en forma de cúpula con un detalle aún más extraño los rayos parecen rebotar o quizás incluso originarse desde dentro de la cúpula quiero que prestes mucha atención al extracto de vídeo porque si ya de por sí es extraña esta cúpula que muchos achacarán a que es la creación de la tormenta es impresionante como las descargas eléctricas de los rayos parecen salir e incluso rebotar sobre esta cúpula presta atención la misteriosa formación ha dado lugar a numerosas teorías algunos observadores sugieren que podría ser un arco iris rojo único o un fenómeno meteorológico poco común como un jabot tormenta de arena otros especulan que podría ser el resultado de la manipulación del clima o incluso de un campo de energía proyectado sobre la región las opciones sobre los relámpagos también varía algunos dicen que rebotan en la cúpula mientras que otros creen que podría provenir del interior de esta cúpula aunque naturalmente puede tratarse simplemente de un fenómeno natural la interacción aparentemente extraña con los relámpagos siguen sin tener una explicación factible sobre esto tan extraño que estamos observando por mi parte es la primera vez que puedo ver una cúpula creada de esta forma artificial natural si las teorías son diversas y tanto las versiones oficiales son plausibles como también las hipótesis de que puede ser algo creado artificialmente y cuando hablamos de creado artificialmente nos viene a la mente los proyectos secretos y otros no tan secretos está el proyecto hard máquinas para modificar y controlar el tiempo quizás algunos le suenen estas siglas pero pertenecen a un misterioso proyecto de la fuerza aérea norteamericana aunque ya no tan misterioso desde hace algunos años experimentos donde la alteración local de la capa de la alta atmósfera combinada con la existencia de multitud de satélites ha sido el objeto fundamental de las teorías de la conspiración luego también tenemos por nombrar el proyecto blue bin una teoría conspirativa para establecer ese posible nuevo orden mundial el plan contaría con tres etapas según quienes lo denuncia el derrumbe de todo tipo de conocimientos arqueológicos y científicos existentes un espectáculo espacial con apariciones divinas y el control telepático para conocer los pensamientos de todos los seres humanos pero naturalmente sea lo que sea este fenómeno que estamos observando esta cúpula este extraño misterio en australia ya sea natural o artificial no deja de ser sorprendente y dejarnos pensativos a la hora de tomar un veredicto serio lo que es sorprendente es que últimamente estamos hablando de cosas muy extrañas que están sucediendo en los cielos y que no tienen una explicación oficial algunas sí sin embargo otras escapan realmente a la comprensión de los científicos bueno simplemente para acabar dejar dicho lo que os he mencionado al principio del vídeo toda mi solidaridad todo mi apoyo para el pueblo valenciano y todas esas ciudades y pueblos afectados de castilla la mancha de murcia incluso también de andalucía sobre todo el sitio donde ha sido más afectado por esta dana la comunidad valenciana y sobre todo valencia los pueblos de su alrededor todo mi apoyo espero que el gobierno realmente haga lo que tiene que hacer y rápido y urgente y no sea tan lento como tres años que llevan esperando en la palma sus viviendas prometidas que aún no llegan sin embargo para otros si llega esto no es una puya para el gobierno actual me digo al gobierno que esté en este momento como si está a la derecha como si está la ultra derecha o la ultra izquierda el caso es que las cosas hay que hacerlas bien y alertar a la población en su momento no como me he enterado hace unos minutos ha saltado una alerta hace tan solo 45 minutos ya habrán pasado 45 horas desde realizar este vídeo una alerta que tenía que haber saltado hace dos días mucho apoyo mucha fuerza para todos nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.